La última plática de esta serie que nos hizo, que nos va a hablar sobre la elección de ondas gravitacionales. Gracias, sí. Pues el plan para la clase pasada era justamente ver esto para enfocarme hoy en otras aplicaciones, pero me fui muy despacito. Así es que todavía como que quedó pendiente lo más interesante yo creo que para hoy. Voy a ser igual, me voy a ir despacito porque también así lo disfruto yo más. Y el plan para el final es ver los relojes cuánticos. Yo creo que sí nos dará tiempo, pero si no, vemos esto con calma y ya tengo un pretexto para volver a venir, ¿no? Es el truco para dejarles así, bueno, pues ¿saben qué? Si no, de hecho hay resultados al final que me acaban de mandar los plots y los estaba viendo y o sea, no, ni siquiera yo sé todavía qué es, qué está pasando. Unos resultados muy nuevos, pero bueno. Entonces lo que pensé que estaría bien hacer para retomar es hacer un pequeño resumen de las técnicas que vimos la vez pasada. Ya les había dicho que no me gustaba empezar las clases así ya con las matemáticas de entrada, pero creo que no queda de otra hoy. Hoy, entonces bueno, les estuve platicando mucho del formalismo de la matriz covariante, que es realmente lo que nos ha permitido hacer todos los cálculos y la verdad también los cálculos de una manera muy simple. Entonces, en lugar de usar matriz densidad, usamos los operadores de posición y de momento generalizados y cuando usamos estados gaussianos, generalmente, bueno, no, de hecho así se definen los estados gaussianos, que solo tienen primeros y segundos momentos. Entonces, basta con encontrar estos momentos y vimos un ejemplo la vez pasada de cómo podemos escribir un estado aplastado de dos modos en este formalismo. Y también vimos que, bueno, en lugar de usar transformaciones unitarias, en este caso la evolución o los cambios de base están dados por una matriz simpléctica, que se define como una matriz que deja invariante la forma simpléctica, que es una matriz que contiene toda la información acerca de las reglas de conmutación de los operadores. Y les contaba también que en la óptica cuántica se han desarrollado muchas medidas de enredamiento bipartita y multipartita y también muchas técnicas para la metrología cuántica. Entonces, bueno, estuvimos viendo también cómo describíamos el campo adentro de una cavidad y cómo la podíamos mover en el espacio-tiempo. Entonces, introdujo esta técnica de hacerlo por pedazos y luego integrar. Entonces, de la región 1 a la región 2 tenemos una transformación discreta entre los… Tenemos una transformación de Bucolibov entre el campo, los operadores de campo en esta línea, desde el punto de vista inercial o uniformemente acelerado. Entonces, encontramos esa transformación que les platicaba que es difícil calcular las integrales que se involucran en el producto interior, que están definidas aquí y que lo hacemos de una manera perturbativa, pero se podría hacer también numéricamente si a alguien le interesa irse más allá del régimen de perturbaciones. Y perturbamos alrededor de un parámetro que llamamos H, que es el producto de la aceleración de la cavidad y la longitud de la cavidad. Y queremos que esto sea pequeñito. Entonces, a partir de estos pedazos, que le llamábamos como el bloque principal, hacíamos como un tipo Lego y pegamos diferentes aceleraciones, si queremos, y así podemos construir cualquier trayectoria discreta y luego tomábamos un límite haciendo los tiempos de ciertas aceleraciones muy chiquitas y podíamos hacer una trayectoria continua. Y les contaba que, de este modo, podíamos ya describir qué pasa con el campo adentro de una cavidad para cualquier trayectoria que queramos. Y también les estaba platicando, pero no les mostré eso ni lo voy a hacer hoy, como uno de mis estudiantes de doctorado ha generalizado ahora esta técnica para considerar que la cavidad se mueve en el espacio-tiempo curvo. Entonces, la matriz simpléctica que nos da la transformación es una matriz que contiene a los coeficientes de Bugoliubov. Entonces, dependiendo de la trayectoria, vamos a tener un alfa y un beta correspondiente a la trayectoria que queramos. Y les había mostrado cómo teníamos entonces que la evolución de una, en este caso, matriz covariante en lugar de matriz densidad. Ah, aquí están. Teníamos una cierta matriz covariante inicial, entonces podíamos hacer, por ejemplo, la transformación de Bugoliubov esta infinitesimal, que le voy a llamar B, aquí B transpuesta, y luego teníamos unas evoluciones que eran simplemente... Y podríamos tener, digamos, B1, podríamos tener un B2. Y multiplicando matrices, que es lo único que tenemos que hacer. Por ejemplo, si empezamos en el vacío, la matriz covariante del vacío es simplemente la identidad. Y así podemos construir cualquier trayectoria simplemente multiplicando matrices. Entonces, es muy bonito y muy sencillo. Bueno, pues, también estuve hablando que ahora en las primeras charlas hablamos sobre calcular el enredamiento, el enredamiento que se genera, tanto dentro de la cavidad, o que podemos perder si... Enredamos dos cavidades y las empezamos a mover, pero luego nos dio curiosidad entender qué pasaría si aplicamos las técnicas de metrología cuántica a nuestras cavidades en movimiento, tratar de desarrollar sensores que no nada más usen propiedades cuánticas, sino que sean compatibles con la relatividad general, con la idea de desarrollar sensores que, digamos, sirvan para medir tiempos propios, parámetros del espacio-tiempo, el campo gravitacional local y demás, como una nueva tecnología. Entonces, en la metrología cuántica estuvimos viendo cómo es muy importante poder escoger un estado inicial, por qué, qué tan bien funciona este protocolo, depende de... Hay estados iniciales que son muy buenos y hay otros que son muy malos para medir el parámetro que queremos medir de interés, que en este caso lo llamaremos Epsilon. Entonces, les contaba también cómo el error para obtener información sobre un parámetro Epsilon a través de mediciones cuánticas, acuérdense que una distinción importante es que no vamos a medir operadores, no vamos a medir cosas como posición y momento para el cual usaríamos los típicos proyectores, sino que vamos a medir un parámetro que entre en el Hamiltoniano que nos interesa. Entonces, tenemos que escoger una estrategia de qué medición, en qué base nos conviene medir para extraer información de ese parámetro y el error está acotado por el número de mediciones que vamos a hacer y la información cuántica de Fischer. Esta información cuántica de Fischer solo nos dice en este caso que hay una base óptima en la cual podemos hacer esta medición con mucha precisión y la información de Fischer nos va a estimar qué tanto se parece un estado. Les contaba que tenemos un estado inicial, vamos a ver cuál es el mejor, luego viene la transformación y tal vez en este caso debí haber usado sigma, pero bueno, dejemos U y aquí sería la S, que va a codificar el parámetro dentro de nuestro estado. Tendríamos aquí una matriz covariante que depende del parámetro. Entonces, esta evolución aquí podría ser una onda gravitacional o podría ser el movimiento de la cavidad en una trayectoria y queremos medir la aceleración, por ejemplo, o simplemente una evolución temporal y queremos medir el tiempo propio si queremos hacer un reloj. Entonces, todos estos sensores y relojes y todo entran dentro de este esquema. Entonces, dado un estado inicial y dado una transformación, nos va a dar un resultado en el que podemos comparar el estado final con el estado más un incremento infinitesimal. Entonces, si esta transformación es tal que esto es muy diferente, vamos a obtener, como pueden ver de aquí, una buena estimación. Sin embargo, si escogimos mal estado inicial o tenemos un... es optimizar las dos cosas, ¿no? Si la transformación que codifica el parámetro tiene ciertas características, puede darnos un resultado aquí en el cual estos dos estados son tan parecidos que no podemos estimar nada. Entonces, el chiste sería... Esto generalmente no lo podríamos cambiar, ¿no? Si es una onda gravitacional, es lo que es. Tenemos nuestro sistema, viene la onda, no podemos cambiar esto, pero sí que podemos cambiar esto y la medición que vamos a hacer al final para optimizar. Esa es como la idea así súper burda de lo que es la metrología cuántica. No, 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 cuando son iguales no puedes distinguir. Entonces, si son ortogonales... ¿Qué es fidelidad igual a cero, en el mejor caso? O no, o sea, ¿no es si la fidelidad es el producto interior o es otra cosa? La fidelidad, o sea, en el caso de estados puros puedes usar la fidelidad y nada más comparas. En estados mezcla tienes una distancia entre dos estados, ¿no? Entonces hay definiciones de una generalización para matriz covariante, pero no me quiero ir a tanto detalle de eso, que comparas la matriz covariante con otra cercana y tienes una noción de distancia entre ellos, ¿no? Pero de todos modos, si estos son iguales, pues no puedes distinguir, no puedes medir el parámetro. Si son ortogonales, pues sería lo mejor, ¿no? Puedes distinguir perfecto, pero nunca pasa que una transformación así te vaya a llevar a un estado ortogonal. Generalmente lo que estás pensando son en transformaciones que crean diferencias muy chiquititas. Sí, sí, sí. ¿Por qué está al cuadrado en la H, E, T, T, X y L al cuadrado? ¿Por qué está al cuadrado? Porque es que la parte lineal siempre es cero y lo puedes demostrar matemáticamente y podrías ir más adelante, pero generalmente se quedan a orden 2. Bueno, pues les contaba que habíamos nosotros desarrollado una serie de fórmulas muy generales tratando de darle, digamos, a la comunidad, ponerles así casi casi en charro de plata cositas sencillas para calcular, para desarrollar sensores porque usamos, digamos, unas fórmulas generales que existían para óptica cuántica en términos de la matriz covariante y los vectores estos que contienen los primeros momentos que se llama el vector de desplazamiento. Entonces, esas fórmulas existían ya en la literatura y nosotros las usamos usando el formalismo que les había mostrado antes en el cual, digamos, reescribimos teoría cuántica de campos en espacios curvos en un formalismo de matriz covariante. Entonces, como simplemente embonamos estos dos pedazos y sacamos todas estas fórmulas. Entonces, lo hicimos pensando que el estado inicial va a ser un estado de un modo o un estado de dos, se podría hacer con más, pero este es de dos modos se vuelve más complicado y no es necesario generalmente para hacer un ascensor pensaría uno en preparar, por ejemplo, uno o dos modos y ver cómo cambian con la transformación de interés. Y aquí tenemos, por ejemplo, este coseno hiperbólico de R está relacionado con el aplastamiento que nos da generalmente los estados iniciales más adecuados. Generalmente tienden a ser óptimos. Y ustedes, si quieren hacer algún sensor, digamos que, por ejemplo, tienen la cavidad y la quieren acelerar y quieren medir esa aceleración, pues tienen que usar el formalismo que les enseñé de las cavidades en movimiento, se codifica la aceleración dentro del estado inicial, nos da un estado final y ustedes calculan sus alfas y sus betas y las meten en esta formulita y ya tienen, digamos, si se les ocurre alguna idea de qué hacer, ya tienen una manera de estimar si esto sería un buen sensor o no. Bueno, entonces les voy a enseñar la aplicación de esto a medir ondas gravitacionales. Entonces, para hacer eso, podríamos pensar, por ejemplo, y no funcionaría, en tener la cavidad con el campo electromagnético y ver si una onda gravitacional podría hacer un cambio en el campo y como se podrán imaginar, pues no, ¿no? Las frecuencias involucradas ahí son como de petahertz y no funcionaría para nada. Pero desde hace mucho tiempo empezamos a notar que muchos efectos gravitacionales se podrían amplificar si estuviéramos trabajando con medios en los cuales la velocidad de la luz se modifica y como en un día eléctrico disminuye muchísimo, ¿no? De hecho, nosotros tratamos de hacer esto, el primer paso fue con dieléctricos y no supimos cómo, no éramos expertos en eso, pero ya habíamos trabajado, de hecho, con Pablo Barberis mucho con condensados de Bose-Einstein, entonces se nos ocurrió ver qué pasaría con condensados. Y en el Inter me encontré con estos artículos del grupo de Matt Vissart y de Stefano Liberati en los que ellos habían analizado qué pasaba con el campo de fonones de un condensado de Bose-Einstein, descrito, digamos, de un formalismo covariante en el que se vuelve relevante, digamos, la métrica sobre cuál vive el condensado. Déjenme explicarles un poquito de esto, porque sí es una cosa muy nueva, son artículos que son bastante nuevos y que la verdad todavía la comunidad no les ha prestado suficiente atención. Y la razón por la cual no se les ha prestado suficiente atención es porque todos los experimentos que hemos estado haciendo hasta ahora no necesitan relatividad general. Si uno le pregunta a Jorge, bueno, tú tienes a tu condensado ahí en el laboratorio, que por cierto lo fui a ver ayer y quedé súper impresionada, me encantó, me sentí muy orgullosa de ver las cosas que están haciendo aquí mis compatriotas, muy, muy impresionante. Bueno, pues todo ese tipo de experimentos no necesitan una descripción relativista. El tipo de cosas que se miden y las escalas que se usan no juega ningún papel, ¿no? Es como si quisiéramos usar relatividad especial para describir una pelota que estamos rebotando contra la pared. Sin embargo, Bill Wunruh propuso usar sistemas como condensados de Bose-Einstein para simular la radiación de Hawking, el universo en expansión y este tipo de cosas. Hablamos un poquito de eso, eso se llama gravitación análoga. Y ahí si se fijan, los trabajos que se han hecho hasta ahora son muy raros porque tratan de simular un agujero negro o el universo en expansión. Sin embargo, toda la descripción del experimento y de las propuestas usan mecánica cuántica no relativista. Entonces, tienes una ecuación en la cual las transformaciones son de Galileo, en la ecuación de Schrodinger, el tiempo es absoluto. ¿Y de alguna manera quieres simular espacio-tiempo con eso? A mí como que se me hace muy raro, ¿no? Pero bueno, ven algunos aspectos, digamos, algunas aproximaciones. Sin embargo, estos dos equipos, bueno, pues notaron este problema y dijeron, vamos a hacer una formulación covariante de la descripción de estos sistemas físicos. Entonces, muy bonito, empiezan desde puntos de vista completamente diferentes. El grupo de Liberati escribe el hamiltoniano del condensado de Bose-Einstein y reescribe todo de forma covariante. Matt Bissart empieza a tratar un fluido cuántico relativista y van por caminos completamente distintos y acaban en las mismas ecuaciones. Esta es así la ecuación más importante, tal vez, de toda mi carrera, que es de estos cuates. Y déjenme explicarles un poco, más o menos, lo que... De hecho, me iba a saltar un pedazo, pero creo que mejor me regreso. Perdón, ando medio divagando. Déjenme empezar por aquí. El condensado, como les decía la vez pasada, son más o menos, no sé, 10 a las 5, 10 a las 7 partículas que se enfrían hasta medio nano Kelvin. Pueden estar súper, súper fríos. Entonces, se puede describir la función de onda del condensado como la función de onda del estado base. Si no hubiese colisiones, todas las partículas estarían en el estado base. Y luego, como las partículas en realidad tienen interacciones, entonces no es suficiente usar este campo medio. Tenemos que ver perturbaciones a la función de onda del estado base que se llaman fonones o fluctuaciones cuánticas. Lo que nos enseñaron estos dos equipos es que estas fluctuaciones cuánticas obedecen una ecuación de Klein-Gordon en una métrica efectiva. Aquí pueden ver la métrica del espacio-tiempo sobre el cual vive el condensado. Esta es la densidad del condensado que es básicamente esto dado, multiplicado por la función de nuevo, la densidad. En este caso vamos a pedir que sea constante, así que el condensado va a estar como en una caja. La velocidad de la luz, esta es la velocidad efectiva del sonido en los ponones, es la velocidad de propagación de los fonones y estos de aquí son los flujos en el condensado. Entonces, si tenemos un condensado que está totalmente quieto, la parte espacial de los flujos sería cero y estaría como muy tranquilito. Entonces, ¿qué es la gravitación análoga? La gravitación análoga generalmente no toma en cuenta el espacio-tiempo que está abajo, o más bien dicen bueno, está en un espacio-tiempo plano y lo que vamos a hacer es jugar ya sea con los flujos o con la densidad o con la velocidad del sonido para hacer que esto de aquí se parezca a una métrica conocida, digamos, al espacio en expansión o algo así. Entonces, lo que Jeff Steinhauer hizo es que considera unos flujos que hacen como una métrica de cascada y ahí es donde ve estos pares que se genera y dijo que había medido el efecto UNRU, ¿no? Yo les digo que a mí se me parece súper exagerado decir, no UNRU, Hawking, porque ni siquiera y lo que hizo fue una métrica de Schwarzschild ni nada así, pero bueno, el chiste es que hay un horizonte y bueno, esa sería la idea. ¿Sabes que no entendía en el caso del condensado? Pues, ¿qué? Llegas a la ecuación de Gross-Pitayewski o... Esto satisface a la ecuación de Gross-Pitayewski pero te vas más allá. ¿Pero dónde está la ecuación de Gross-Pitayewski? Es que es una ecuación no lineal. No, no escribí la ecuación de Gross-Pitayewski aquí. Es una ecuación no lineal, entonces, ¿no me perdí? ¿Cómo, cómo recuperas la ecuación de Gross-Pitayewski? A ver, te lo, te lo, te lo, te lo pongo por acá. O sea, el hamiltoniano, este es el potencial de la trampa y aquí tienes tus interacciones, ¿no? Y luego tienes tus ecuaciones de movimiento para este hamiltoniano. Ahora lo que haces es decir, bueno, mi función de onda va a ir como el mean field, la función de onda de las partículas en el estado base más correcciones que son una fluctuación cuántica. Hay gente que prefiere hacerlo así y hay otros autores que prefieren hacerlo de esa manera, pero las dos son equivalentes. entonces tú metes esto acá, desarrollas y entonces tus ecuaciones de movimiento las puedes separar en dos ecuaciones distintas. Una ecuación para la phi cero que es una ecuación de Gross-Pitayewski y una ecuación para las fluctuaciones que es esta ecuación de Klein-Gordon. Eso así como burdamente, digamos, es lo que sé. La ecuación de Gross-Pitayewski no es como variante. Escriben una ecuación de Gross-Pitayewski ¿Cómo dice eso? ¿Tendrías que irte a Dier con la ecuación tipo de unidad? Tienen una ecuación relativista de Gross-Pitayewski. Una versión relativista de Gross-Pitayewski. Está aquí en estas referencias. Digo, la verdad es que es muy complicado lo que hacen y es así mucho más allá del nivel de este curso, ¿no? Pero está hecho con todo detalle en este artículo. Este lo hace diferente y acaba en el mismo lugar. Hace física de fluidos relativistas y tiene una ecuación de Navier-Stokes y todo eso y hace aproximaciones. Ellos lo hacen como te estoy contando y tienen una ecuación relativista de Gross-Pitayewski. ¿Las partes temporales de la métrica se modifican? ¿Las partes temporales dices aquí? Sí. Eso siempre, o sea, generalmente cuando decimos para, yo lo que quiero es no tener flujos porque lo que yo voy a querer ver es si cambios en la métrica de verdad pueden crear un cambio en el estado de los fonones que yo puedo ver, ¿no? Y la idea es si yo escojo este estado muy bien, que sea súper sensible, entonces, un cambio de la métrica de verdad que sería, digamos, esto, codifica parámetros de la métrica y yo voy a tratar de verlos. Entonces, voy a aplicar metrología cuántica para ver si es posible ver un cambio de la métrica de verdad y entonces yo quiero que estos flujos, la parte espacial no esté en lo temporal, no me puedes hacer obviamente de eso, entonces, digamos, estas B, A sería C, 0, 0, 0. Y de hecho, eso iba a irme en el próximo, en la próxima lámina o como sea que no nos hemos puesto de acuerdo como le decimos. De hecho, si hago eso, si hago los flujos 0 y además pongo la métrica del espacio-tiempo plano esto nada más para ver cómo se portan las cosas. Si aquí pongo la métrica de espacio-tiempo plano y los flujos 0 lo que obtengo para la métrica efectiva es una métrica plana solo que reemplazamos la velocidad de la luz por la velocidad del sonido. Entonces, ahí estamos viendo cómo los fonones están en espacio-tiempo plano y lo único que está pasando es que la velocidad efectiva de propagación de estas excitaciones es mucho más lenta. Como se lo pueden imaginar es que tenemos el espacio-tiempo ahí con alguna métrica y encima de eso tenemos a estos átomos condensados. Entonces, los fonones van a ver no solo el espacio-tiempo que está ahí sino que va ese espacio-tiempo a estar modificado por los parámetros de la trampa por la geometría de la trampa por la densidad por los flujos. Ese es básicamente el resultado que obtienen estos dos grupos. Bueno, pues entonces también pueden ver que si hago una transformación del tiempo muy sencilla pues obtengo una métrica plana así es simple básicamente el tiempo está fluyendo distinto. Bueno, pues entonces para que estas ecuaciones se satisfagan necesito que la densidad del condensado sea constante. Entonces eso quiere decir que voy a poner al condensado en una caja. Perdón, ¿esa R0 y esa P0 son densidad? Sí, sí, perdón, no expliqué eso. Reescribimos las cosas un poquito y es este en el estado base en este de aquí es el número de partículas medio es este la presión y la densidad del condensado. Sí. ¿Están en algunas unidades hay ciertos que se supone? ¿Cómo? ¿Están sumando presión y densidad? Entonces, ¿están ahí como algún sistema de unidades? Es que es el sistema de unidades. Sí. Déjame, chequémoslo del ratito porque, sí, puede ser que cuando lo puse ahí o algo me faltó o así es pero es como están definidas y como no puse la definición de eso pues, o sea, no lo podemos checar ahorita pero lo podemos checar después. Yo pienso que es la diagonal del tercer de energía momento se suma la densidad de energía de aquí. Sumas estos términos, ¿no? O sea, lo que pones es aquí pones los flujos estos entonces te queda una C cuadrada y aquí lo tienes dividido por otra y luego juntas el término temporal de acá con esto y reescribes todo. Tienes una C aquí entonces tal vez estas que son acá van definidas con un 1. Sí. Sí, lo puedes definir así. Sí. Lo que pasa es que a veces lo hacemos de una forma y otras de otra y bueno, ya aquí en las transparencias no sé, pero funcionan, o sea, uno nada más lo hace todo consistente y con cuidadito y creo que el punto es que tienes un factor aquí que multiplica todo y la métrica tienes, en lugar de tener C, tienes la velocidad del sonido. Bueno, pues ponemos al condensado dentro de la trampa y resolvemos la ecuación de Klein-Gordon en este caso para esta métrica y lo que encontramos es que los modos de los fonones tienen estas frecuencias. Es como si hubiéramos simplemente cuantizado una caja de luz solo que tenemos acá la velocidad del sonido, ¿no? Tenemos la longitud, esta es la longitud de la caja. Ahora, lo bonito es que estas frecuencias resuenan con las ondas gravitacionales. Entonces, como les contaba, ya no vamos a usar delta de L sobre L para, no vamos a usar un interferómetro para detectar las ondas gravitacionales. Lo que vamos a hacer es que vamos a preparar un estado súper sensible de los fonones que además, o sea, una de las cosas que realmente lo hace sensible es que los modos de los fonones están en resonancia con la onda gravitacional. Entonces, lo que estamos produciendo al hacer eso es resonancia de partículas. La verdad es que no se crean partículas, se mezclan los modos. La probabilidad de crear una partícula es casi nada, pero el punto no es que se crean partículas o no, el punto es que se lleve esto a dos estados que se pueden distinguir que ya lo borré ahí, pero estaba con la matriz covariante, ¿no? Bueno, pues entonces, aquí están las soluciones. Y bueno, ahora, esta es la métrica cuando ponemos la métrica de la onda gravitacional, tenemos la métrica plana más la perturbación que se usa generalmente con ondas gravitacionales, toma esta forma. Aquí podemos ver que tienen estas características cuadrupolares, pero bueno, el primer cálculo que hicimos fue en una trampa unidimensional que se preparan en el laboratorio, bastantes grupos y compañeros de nosotros han hecho estas, por ejemplo, Schmitt-Meyer ha hecho estos condensados unidimensionales y en este caso lo que obtenemos pues es una métrica sencilla, aquí tenemos la velocidad de sonido de nuevo y aquí tenemos la perturbación. Vamos a considerar que tenemos una onda gravitacional perpetua, digamos, que se produce por una estrella de neutrones o algo así. Hay unas con las que unos estudiantes que estaban trabajando con ondas gravitacionales me contactaron porque hay unas perturbaciones muy bonitas que duran tres meses. Esto ahorita, tal como lo voy a presentar, no funciona para los mergers porque los mergers miden décimas, ¿cuánto es un merger? milisegundos. Entonces, ahorita les voy a enseñar la estimación y van a ver que si ponen ahí milisegundos pues no va a funcionar. Entonces, vamos a trabajar en eso, pero ahora lo que queremos es una propuesta que funcione para algo que por lo menos creemos que existe en la naturaleza. Entonces, estos se les llaman glitches, son una estrella de neutrones que creo que de repente no saben bien qué les pasa, lo que sí ven a través del campo electromagnético ven que hay una perturbación que dura alrededor de tres meses. Para tres meses esto podría funcionar, ¿no? De ese orden. Nosotros en el cálculo final consideramos un año que sería más como tal vez es demasiado largo para un glitch pero podría ser para alguna fuente perpetua como estas estrellas de neutrones que Ligo también las anda buscando. O sea, hay interés por hacer eso. Entonces, bueno, si les decía que la frecuencia de la onda gravitacional resuena con los modos de los fonones, tenemos que estamos considerando frecuencias que van de 10 a la 3 a 10 a la 4 hertz y eso corresponde a tener una distancia en la trampa de un micrómetro a 100 y tenemos bueno, por ahí creo que lo escribí pero tenemos que la velocidad del sonido típica es como de 100 no, de 10 y eso es lo que nos da este rango de frecuencias entonces ¿qué hacemos? tenemos la ecuación de Klein-Gordon cuantizamos el campo y usamos nuestras técnicas de las cavidades pero ahora considerando esta métrica efectiva y calculamos los coeficientes de Bugoli-Bov para la onda gravitacional entonces digamos a grandes rasgos como funciona la propuesta es tenemos el condensado de Bose-Einstein y preparamos un estado de dos modos de dos modos que estén en resonancia con la onda gravitacional pasaría la onda gravitacional y medimos para medir vamos a soltar la trampa y a contar el número de fonones que hay con cada frecuencia y hacemos una estadística de eso entonces se podría hacer digamos una estadística si no hay onda gravitacional y sería tendría que ser igual a la o digamos muy parecida a la que se preparó y el chiste es que si viene la onda gravitacional va a crear una muy pequeña diferencia dentro de en esa estadística de modo que nosotros si la podemos distinguir detectamos la onda gravitacional ¿tú das por hecho que empiezas con los modos igualmente poblados? sí los poblamos igual ajá no sé si convendría no podría ser que te compré pero no lo he calculado ajá sí ¿cómo separas la onda gravitacional de cualquier otra gravitación? ¿la pasa un camión una luz pues mira hay muchísimas formas pero la forma más bonita es teniendo muchos detectores ¿no? entonces por ejemplo eso es exactamente lo que se hace el ligo el ligo tiene dos detectores y si tú ves el ruido porque imagínate con un sistema que mide cuatro kilómetros de grande ¿cuánta cantidad de ruido puede haber? hay más moscas y más camiones y más de todo en una distancia así tan tan grande y el ruido es una cosa así gigantesca y la señal la podemos ver ahí en sus este en sus sitios de internet que es chiquititita lo que pasa es que está el otro ligo muy lejos y sacan tienen métodos muy sofisticados de análisis de datos y sacan las correlaciones entre las dos y encuentran la señalita así y que está lo pueden hacer en una ventana muy chiquita porque si tienes frecuencias más grandes está el shock noise y ahí sí se pierde totalmente la señal la frecuencia más pequeña pues están las vibraciones del suelo o sea ellos en verdad con un solo detector sí podrían ver pero para allá voy para allá voy yo estoy paso a pasito ahorita te contesto los otros y tengo de hecho slides de eso y todo pero bueno una de las cosas es como están separadas estas señales por la velocidad de la luz saben que viene o sea pueden distinguir lo que es local de lo que viene de lejos porque estas señales están separadas por la velocidad de la luz y algo que está hecho localmente no tendría para nada ese tipo de correlaciones bueno la otra cosa es que quieres ver cuál es esa ventana como dice Shaghen ahora una de las ventajas que tenemos nosotros es que estamos usando resonancia entonces cualquier tipo de error que tiene una frecuencia que no está en resonancia con los modos no va a causar errores que no se puedan distinguir entonces lo que nos va a preocupar son los errores que están en resonancia con los fonones porque digamos otro tipo de errores van a crear ruido en otras frecuencias y eso lo va a saber entonces los errores que nos van a confundir serían solo errores que están ocurriendo en la frecuencia de los fonones que estamos excitando lo mismo pasa con las ondas gravitacionales tú preparas algo que tiene una frecuencia particular y si la onda no coincide la prevista sí exacto entonces lo que vamos a hacer nosotros ahorita voy ahorita voy todo eso lo hemos estado trabajando ahorita les estoy contando de una antena que es de una sola frecuencia ¿no? entonces bueno ahí te podría hay un mejor modo te voy a decir uno tonto y ahorita te voy a decir uno mejor pero sería como es un radio ¿no? entonces tú dirías bueno tengo una fuente perpetua entonces yo a través de luz predigo más o menos lo del rango de frecuencias pues por algo tengo que empezar y luego yo modificando la longitud de mi condensado es como si tuviera mi perilla y voy tratando de encontrar la señal pero hay una manera que ahorita me voy a ella que creo que va a funcionar mucho mejor la otra cosa también es que tú puedes hacer de estos muchos y puedes poner uno diferente para varias frecuencias entonces una de las cosas que estábamos haciendo porque estamos comenzando a tratar de desarrollar un detector para los mergers y en ese caso tú tienes que la señal no es monocromática pero lo puedes hacer una lo decompones en modos de Fourier y estábamos viendo con la gente que trabaja con ondas gravitacionales hay un investigador en Frankfurt estábamos viendo cuántos modos necesitamos para más o menos poder describir la señal del merger bien y no se necesitan tantos se necesitan 10 entonces tendrías que tener digamos 10 condensados de diferentes frecuencias bueno quieres tener más ¿no? se pueden tener muchos en una como red se pueden hacer muchos condensados entonces pues los pondrías de diferentes longitudes y trabajas con eso ¿no? bueno pues lo que hicimos fue calcular la información de Fisher les voy a poner unos números más adelante y bueno el primer cálculo que hicimos que fue súper ideal nos asustó ¿no? este porque sacamos una este que podíamos irnos las ondas gravitacionales son como de 10 a la menos 23 digamos aquí estamos viendo este parámetro que usan en el LIGO que es el error dividido por la frecuencia la raíz cuadrada de la frecuencia y digamos que el LIGO está pues por allá por 10 a la 22 y nosotros podíamos alcanzar unas unas precisiones muchísimo más allá revisamos todo 15 mil veces y demás y pues eso eso es lo que salía entonces lo que nos fuimos a hacer ahora es a estudiar las fuentes de ruido no se vale comparar directamente con LIGO porque LIGO tiene en cuenta ya todos los los posibles este errores debido a ruidos y demás y esto es un cálculo absolutamente ideal entonces ahorita vamos como por 10 a la menos 22 después de meter varias cosas que ahorita les voy a comenzar pero más o menos si ustedes usan esta técnica de metrología cuántica lo que van a encontrar es que el error está acotado por esta cantidad donde ND es el número de detectores entonces si tenemos dos detectores bueno pero yo creo que ya que son bastante baratos comparados con LIGO los condensados de Bose Einstein pues podemos tener muchos les estaba diciendo la vez pasada Cristos que no estabas es que pues tiene esta resolución malísima para ver de dónde vienen las ondas gravitacionales y ahora que agregaron a Virgo pues tienen todavía como un super manchón pero si tú quisieras tener realmente un telescopio y muy buena resolución pues vas a necesitar muchísimos detectores y si cada uno cuesta un billón pues así no se va a poder entonces que yo creía que tendría que haber un cambio de paradigma y que el paradigma posiblemente sería cambiar a resonancia que ya se había tratado de hacer antes con estas Weaver Bars pero estaban a 4 Kelvin y esta cosa está a medio nano Kelvin 10 órdenes de magnitud más frío entonces es un sistema muy sensible y bueno pues estamos explorándolo y ver qué se puede hacer porque yo no creo que yéndose a detectores más grandes y más caros es el camino que deberíamos de estar siguiendo sino más chiquitos y más baratos bueno pues entonces tenemos el número de detectores tenemos aquí el número de repeticiones nosotros pusimos 10 a las 6 que es más o menos el número de veces que podrías repetir este experimento en un año el número de átomos en el condensado pues depende mucho de eso nosotros pusimos números altos digamos esperando 10 a las 7 algo así depende de qué tipo de átomo estás usando con con ¿qué dijimos? con hidrógeno han puesto 10 a la 10 con rubidio que es lo típico como 10 a la 6 en Kasovich dice que él puede poner 10 a la 9 pero bueno ¿qué hace? en Stanford sí 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 bueno de hecho los resultados más espectaculares del último año son de él y también han sido ya sabes muy discutidos pero lo que él hizo es que creó un gravímetro que echan los átomos los separan medio metro ¿no? increíble que mantengan la coherencia si tienen coherencia es de un segundo y lo que hacen es que miden la es un gradímetro ¿no? la este el campo gravitacional diferencial en tres puntos y con eso tratan como de estimar curvatura y eso ha sido como lo último bueno tenemos aquí el número medio de fonones en la trampa no se sabe cuánto tiempo duran los fonones los experimentalistas han notado que para diferentes frecuencias duran diferente tiempo entonces este pues si vivieran lo mismo que un condensado pues ¿de qué orden son los que han venido? no lo sé nosotros hicimos un cálculo teórico y ahorita se los voy a presentar pero Chris no sabe Chris no sabe entonces si Chris no sabe yo creo que nadie sabe me dice lo único que he notado es que viven diferente para diferentes frecuencias pero no tengo la menor idea de cuánto tiempo viven ah ok nada más sabe que son distintos sí entonces estamos trabajando con él para hacer los cálculos teóricos para tratar de ahorita te enseño una cosa que hicimos aunque tampoco me voy a ir en mucho detalle porque lo voy a mostrar y así tenemos la frecuencia de los fonones y esto pues ayuda muchísimo porque va como al cuadrado y puede ser si son 10 a la 3 o 10 a la 4 pues nos da un número ahí bastante grande tenemos el número de este esto de aquí es el número de fonones entonces sí depende del aplastamiento entonces si tú logras hacer un aplastamiento muy alto logras tener este muchos átomos ahí y eso va a ayudar muchísimo ¿te ayuda a tener más de 2 fonones? digamos o sea no, no, no yo quiero 10 o sea yo quiero un condensado digamos de 10 a la 7 yo quiero que la raíz cuadrada de eso más o menos esté en el estado aplastado pues raíz de N lo que pasa es que si tú excitas a todos tus fonones ya no tienes condensado entonces creo que raíz de N es más o menos lo máximo que puedes esperar ahora ya sé que suena como una idea loquísima sobre todo cuando llega una mujer mexicana a salir con una cosa así ya se podrán imaginar el tipo de expresiones que logro inspirar en el público entonces ayuda a veces a enseñar un slide así y decir miren no soy la única persona loca que se le ha ocurrido que con un sistema así de chiquito se puede detectar ondas gravitacionales esta gente que está en Harvard y en MIT esas cosas siempre impresionan han traído propuestas similares solo que son después que la mía bueno pues ya empezamos con los ruidos lo primero que nos preocupó y tal vez lo primero que calculamos porque teníamos técnicas para hacerlo y se nos hacía fácil era el ruido térmico el condensado está medio nano Kelvin es lo más frío que se puede hacer así en este en este planeta de todos modos siempre hay una nube térmica alrededor del condensado que podría estar metiendo errores entonces calculamos que pasaría con la información de Fisher si metemos que el condensado está medio nano Kelvin y no se ve la diferencia no se ve es completamente despreciable sin embargo aquí nada más para entender un poco pusimos una temperatura de 150 nano Kelvin y ahí podemos ver que la este que la la información de Fisher empeora un poquito pero pues pueden ver las escalas por la temperatura creo que no tenemos que preocuparnos mucho por la temperatura esa es la la conclusión no sé por qué tengo esta que ya veo que viene que no viene al caso todavía esta gráfica yo creo que se las pude haber enseñado al final pero bueno pues ya que está aquí se las la podemos hablar esto no se lo crean es una cosa muy ideal estos son los diferentes detectores que existen ahorita y el rango de operación en frecuencia y la este la sensitividad que tienen entonces pueden ver cómo está por acá este ligo y virgo y todo eso este es el cálculo que les dije que nos salió como 10 a la menos 27 que ahora ya no estamos ahí ahora estamos como por acá pero de todos modos estamos muy bien una de las cosas que se ven muy distintas es este bueno las frecuencias porque tenemos un comportamiento raro pero ahorita les digo que esto va a cambiar porque a mayor frecuencia tenemos como mejor resultados les digo que no se crean esto porque esto esta cuando lo hicimos no teníamos incorporado los errores entonces no se vale comparar porque todas estas cosas si tienen ruido y la nuestra no pero pues hicimos un plot para entender que existía en que frecuencias y con que resultados entonces eso es tramposa la cosa pero creo que lo que es interesante es ver lo que existe y el tipo de resultados que tienen bueno esto es ya yéndose un poco más a detalle de las diferentes cosas que estamos haciendo hemos encontrado que obtenemos un resultado mucho mejor en la medición si seguimos un artículo que me encontré por ahí en el internet que es bastante reciente que se llama Pumped Up SU-1-1 Interferometry es una idea de interferometría usando estados aplastados entonces si nosotros tenemos el condensado y luego tenemos estos estados aplastados y hacemos un divisor de AS con un beam splitter entre estos dos lo que correspondería eso es simplemente a intercambiar excitaciones entre los átomos del bulk del estado base con los que preparamos en el estado si hacemos esta transformación antes de medir entonces el resultado es mejor entonces creo que esto es un poco decir estamos buscando formas de mejorar lo que estamos haciendo usando y copiando ideas de gente que ya ha desarrollado tales protocolos en la óptica cuántica y viendo cómo se aplican de esta manera otra cosa que estamos haciendo es que hay una propuesta muy bonita de Klaus Molmer en el cual en lugar de abrir la trampa y contar el número de átomos que implica destruir el condensado los condensados pueden vivir bastante tiempo ahorita y como un poco se siente como un desperdicio tener que destruirlo y volverlo a hacer destruirlo y volverlo a hacer sería mejor poder estar midiendo continuamente en la vida del condensado entonces esto es lo que hace Klaus echa luz y entonces la luz interacciona con los fonones y lo mide después entonces mide de manera continua lo cual le permite hacer muchísimas mediciones y no afecta mucho el condensado lo hace de un modo en el cual es una medición digamos no de interacciones muy fuertes entonces lo que quiero hacer con él es aplicar su método al condensado para ver si eso nos da mejores resultados porque si se fijan en cuando les enseñé la precisión depende básicamente del número de mediciones entonces si logramos inventar una técnica en la cual podemos hacer más mediciones pues vamos a tener un mejor resultado estudiamos Klaus ¿hace eso? no sé es como un método de contraste de fase o algo así no estoy seguro no sé no sé cómo lo llama hay dos cosas que se parecen una la que hace Jeff Steinhauer que le toma como una foto ¿no? pero hablé con Jeff y yo a Jeff nunca le entiendo nada o sea te dice ok no entendí nada y le pregunté a otros colegas y dicen lo mismo entonces no sé es como no sé hay veces que entre teóricos y experimentales tienes que construir un lenguaje mutuo y hay veces que estás hablando de lo mismo y no te entiendes y con Jeff todavía no logro este construir ese ese lenguaje mutuo o sea con Chris sí nos entendemos muy bien pero no lo entendí es una lástima porque suena muy interesante su técnica pero no o sea me quedé en que toma fotos al condensado pero no logro entender cuántas mediciones hacen cuánto tiempo y todo eso ¿no? pero suena un poco pero esta idea de Klaus es te puedo pasar las referencias porque se ve muy bonita sí no sé si hace lo que tú dices de sacrificar una parte de la muestra o no la verdad no sé bueno la otra cosa que hizo uno de mis postdocs es que le pedí que me ayudara a estudiar de coherencia para ver si eso nos daba una indicación de cuánto viven los fonones entonces lo que se hizo es consideró bueno pues que tenemos igual ¿no? el bulk y los fonones y los fonones los puedes escribir como en alguna base U, P, A, P que tiene las diferentes frecuencias y entonces lo que considera este modo de estudiar de coherencia es que hay colisiones de los diferentes modos de los fonones y eso causa de coherencia entonces estuvimos viendo que para diferentes temperaturas las diferentes interacciones que son relevantes han sido más o menos estudiadas que son esta de Landau y esta también de no sé cómo se pronuncia de LIAF siempre pronuncio las cosas de una manera tan mal pero bueno entonces estudiamos qué pasaría si tomamos en cuenta este tipo de interacciones que producen de coherencia y cómo afectaría esto la detección de ondas gravitacionales y la vida media y en realidad en donde entra es la vida media de los fonones porque entra eso directamente a la ecuación que les enseñé y perdón me perdí un poquito dentro de tu lo que es tu señal donde entra la fidelidad ahí en algún lugar de qué fidelidad la fidelidad la que está en la información de la fidelidad como bueno la generación ajá entra por en algo o sea cómo afecta a tu señal esto la fidelidad sí porque decae la fidelidad si la fidelidad es uno ajá pues esto tienes un uno menos uno entonces tienes cero y entonces el error es máximo ¿no? quieres que el estado o sea este es a ver si quieres ver la donde tienes la señal es el producto de n ah ya ahí quieres ver sí ajá este es el tiempo de interacción ajá entonces el tiempo de interacción sería el tiempo que vive la onda gravitacional bueno eso es lo más largo pero no es cierto porque tienes el tiempo que vive el condensado pero tampoco porque los fonones vienen o sea lo más cortito que sería lo que te va a dar realmente este tiempo es el tiempo que viven los fonones y eso lo calculamos con la decoherencia claro porque tú preparas un estado aplastado y quieres calcular cuánto tiempo se tarda en decaer que es el tiempo que viven los fonones entonces yo creo que entran más tipo de errores pero vamos estudiando error por error porque pues no puedes meter todos los errores juntos y entonces vamos y además el problema es que ni siquiera existen técnicas para estudiar esos errores entonces tenemos que ir desarrollando la técnica para estudiar el error porque además nosotros todo lo hacemos en este en el formalismo de matriz covariante entonces de repente tú vas y te encuentras que hay algunas técnicas pero para matriz densidad eso fue lo que le pasó aquí a mi a mi postdoc de hecho ahora es mi postdoc pero él era estudiante mío y de de lucía de maestría y su maestría básicamente fue hacer este este cálculo en el que nos dio una estimación de la vida a medida de los fonones ahora lo que hizo él es que lo tomó en tres dimensiones y lo que encuentra es que para las frecuencias que nos interesan a nosotros los fonones viven seis segundos eso fue lo que a él le dio ¿no? entonces este pues está bien pero ahí fue donde se chutaron muchos órdenes de magnitud ¿no? hasta diez cinco órdenes de magnitud si podemos hacer que los fonones vivan tan largo como viven los condensados de Bose Einstein entonces estamos hablando de otra cosa pero se sabe tampoco de los fonones no sabemos cómo hacerlos vivir más tiempo y todo eso entonces está bien complicado porque ni siquiera alguien me ha podido medir la fidelidad en condensados sí sí ajá así es que pues muchísimo trabajo por hacer ¿no? ¿tiene que ver con las interacciones? o sea si pudieras apagar las interacciones yo creo que si puedes apagar estas interacciones tienes tiempos mucho más largos ah pero también ya no tienes pero si las velocidades son menos y se hace también más chica sí puede que haya un trade-off ¿no? por ahí ajá puede ganar si luego ganas por un lado y pierdes por el otro eso dice Pablo Barberis que dice que es el efecto falda que le jalas de acá pero se te bueno pues sí obtuvimos seis segundos pero una cosa positiva de eso es que Richard hizo el cálculo para tres dimensiones y en una dimensión muchas de estas interacciones se suprimen entonces yo creo que para una dimensión saldrán este cálculos un poquito más prometedores pero ahora nos está interesando también hacer el cálculo en tres dimensiones así es que no sé tendremos que ir que ir viendo ¿no? pero este cálculo en una dimensión tampoco existe y lo tenemos que hacer y no sabemos muy bien cómo hacerlo bueno pues una de las cosas que donde obtenía yo más críticas era en que la propuesta era de un solo de una sola frecuencia ¿no? que era como una antena de de que no es broadband entonces la pregunta es ¿cómo le vas a hacer para o para hacer el tuning o para detectar más frecuencias y demás? entonces como le decía Christos la idea más sencilla de eso sería nada más bueno pues yo puedo tener así como un óptico látex con muchos condensados y hago cada condensado de una longitud diferente como para ver los diferentes modos de una de composición de Fourier y lo podría hacer así de esa manera pero estaba yo pensando pues que en el oído yo oigo muchas frecuencias ¿cómo es que funciona mi oído para oír muchas frecuencias? ah pues sí entonces me fui a un video de niños chiquitos donde te explicaban cómo funciona el oído humano y que me súper emociona porque lo que voy encontrando es que tenemos una cavidad adentro del oído donde hay líquido y si esta cavidad la hacen un corte tienen una sección cónica entonces ahí está el líquido y están todos los pelitos que resuenan con las diferentes frecuencias entonces tienes esta parte de la cavidad resuena con las frecuencias altas y esta parte con las frecuencias bajas exactamente lo que está pasando aquí y pues los condensados típicamente no son de una dimensión no son una línea sino son una cosa así bueno estoy exagerando el dibujo un elipsoide entonces dijimos bueno porque no le copiamos al oído y lo hacemos exactamente como el oído y en lugar de tener estas unidimensionales vemos como funcionaría y aquí tenemos las frecuencias altas y aquí tenemos las frecuencias bajas hacemos esto de un micrometro y hacemos esto de 100 y que tal funciona eso entonces esta ha sido como la propuesta de irnos a una a una antena ahora que tenga un cierto ancho de banda y Luis mi postdoc es el que le encargué ese proyecto le pedí primero que lo hiciera de manera más sencilla y que lo hiciera todo para una esfera una esfera podría tener unas cosas súper bonitas porque podría uno preparar una esfera el problema con hacer una línea que ninguno de ustedes me dijo ahí hay un problema es pues cómo cómo vas a alinearlo si bien no sabes de dónde viene no entonces importa mucho la alineación pero si tú tienes una esfera pues ya no importa de dónde viene porque lo vas a detectar de todos modos entonces es una de las cosas bonitas le dije a Luis que lo mejor que puede hacer un maestro o una persona encargada de un equipo es darle a alguien algo con semedetría esférica porque todo le salió así los cálculos todos bonitos y tiene unas soluciones hermosísimas entonces me pasó para que les enseñara este dibujito en el cual pues empezó a ver si preparara una esfera y venía la onda gravitacional cómo se comportaban los fonones y encuentra todos estos diferentes modos de vibración no es el condensado el que está haciendo eso son los modos de vibración de los fonones pero encuentra todas las cosas estas cuadripulares de las ondas gravitacionales y todo eso está muy bonito y Luis la verdad que ha hecho un muy buen trabajo no lo ha publicado todavía de hecho no me ha ni siquiera mandado las cosas completas pero ha estudiado qué pasaría con una como con una caja alargada y también ha visto ya el elipsoide también puedes pensar en arreglos de elipsoides polarizados en tres direcciones sí 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 no empieza más bien dinámicamente cambiarle la hasta hacer como un barrido de frecuencias o sea empiezas con una esfera chiquita y le vas en el mismo experimento le vas cambiando el tamaño sí tienes que ver cosas así también como de cuánto dura la señal y cómo le vas a hacer pero yo creo que pues mira si funciona una cosita por ahí luego sería usar la creatividad para usar diferentes geometrías como dices tú los alineas diferente pero está muy bonito porque se presta para muchas cosas ¿no? o sea el ligo también como mide cuatro kilómetros y está fijo no puedes jugar con él pero si aquí tienes todas estas bolitas y elipsoides y tienes muchos pues puede puedes hacer muchas cosas sí yo creo que pues es bueno pues espero que funcione porque está bonito y yo creo que se podría uno pensar más cosas y crecer creativo y encontrar más cositas bonitas que hacer con eso bueno otra cosa que hicimos es que uno de mis colaboradores trabaja en termodinámica cuántica y le interesó ver qué pasa o sea por qué tenemos esta digamos sensibilidad tan buena ¿no? y le interesó estudiar el problema desde el punto de vista de transferencia de energía entonces en la termodinámica cuántica parte de las cosas que está haciendo la gente ahorita es pensando en que tienes un sistema cuántico con el cual estás interaccionando y entonces le metes energía y puedes hacer como un ciclo de Carnot y ver qué tan eficiente es el ciclo de Carnot y demás y se han encontrado cosas bonitas porque parece ser que es más eficiente que los ciclos clásicos y demás es como preguntas abiertas de la termodinámica cuántica y entonces David aplicó este formalismo al detector de ondas gravitacionales y encontró que es muy eficiente de algún modo esta digamos máquina si lo quieres ver como lo que está haciendo es que se está transfiriendo energía de la onda gravitacional de este cambio en el espacio-tiempo hacia los fonones de una manera bastante efectiva comparada con otras cosas ¿no? este clásicas bueno ¿cuánto tiempo tengo? como 25 minutos ajá lo que quería hacer ahora era hablar un poquito acerca de acelerómetros y abrimetros pero los voy a decir muy poquito porque los estamos patentando y me dijeron que no puedo hablar pero yo híjole que trabajo me cuesta no puedo pero más o menos les quería contar algunos aspectos como lo que tenemos en esta ecuación tan bonita de Matt Vissar y Stefano Liberati es la métrica de verdad en realidad podemos poner ahí cualquier métrica que queramos estudiar y desarrollar otro tipo de sensores pues claro lo de los más famosos son los del medir el campo gravitacional local porque como les decía eso nos va a decir donde hay petróleo y minerales diamantes y demás tiene muchísimas aplicaciones y lo que se hace ahorita y es parte de lo que está haciendo Fernando ¿verdad? Fer está tratando de hacer uno de estos interferómetros en los cuales se prepara una nube de átomos fríos y se deja caer por dos diferentes trayectorias y entonces lo que agarra es que el estado al volver a interferir obtiene una fase y la fase depende de G y así puedes medir el campo gravitacional local esto es compatible con la gravedad neutroniana que básicamente es lo que está tratando la gente de medir pero a mí me gustaría como tratar de empujar las cosas y tratar de ver si podemos hacer un sensor que logre medir digamos correcciones relativistas a la gravitación de Newton y demás entonces ¿cómo usas un sistema cuántico para medir cosas de espacio tiempo cuando tenemos esta situación entre la mecánica cuántica y la relatividad general no siendo realmente compatibles si les voy a platicar un poquito pero si 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 o sea ¿cómo le hacen para hacer la resolución tan grande con con átomos fríos o sea porque es normal con con las transiciones no no usan nada cuántico no 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 si usan cuántico tienen esta superposición cuántica pero están considerando este un potencial o sea gravitación newtoniana ¿no? entonces todo es compatible y todo funciona bien y como la resolución ahorita te la te la enseño porque la comparo con lo que podríamos hacer nosotros ah no no si si lo que lo que entonces lo que nosotros hicimos fue bueno vamos a hacer un gravímetro o un acelerómetro tomando un condensado de Bose Einstein preparando modos escogemos los modos que sean convenientes para lo que vamos a hacer y entonces tenemos que digamos el condensado o se acelera o ahí lo mueves y y entonces lo que va a pasar es que el cambio el estado de los fonones va a cambiar pero va a cambiar de modo que depende del campo gravitacional local entonces calculamos los coeficientes de Bugol-Lubov para ese caso y tenemos nuestro estado final y entonces aplicamos otra vez el formalismo este de la metrología cuántica para ahora ver este que también funciona eso entonces esto es el interferómetro el esto pues sería la la g no sé por qué esto lo puse ese tiempo es la la información de Fisher va como la la g de la gravitación pero lo que importa aquí es que es el tiempo de vuelo del condensado no entonces el problema es que si lo haces más chiquito pues pierdes precisión y yo lo que quiero hacer es tener un gravímetro cuántico que pueda poner en mi teléfono y llevármelo para donde yo quiera ahorita estos son como el de Philippe Boyer que es como de este tamaño ¿no? ya es así súper chiquito pero pero yo lo quiero más chiquito yo lo quiero en un chip entonces ¿cómo le haces? pues con un interferómetro no puedes porque vas a perder o sea vas a perder no hay de otra entonces otra vez creo que tienes que cambiar la forma de hacerlo entonces estuvimos explorando cómo lo podrías hacer en lugar de tener el interferómetro pues tener el condensado y moverlo un poquito ¿no? entonces lo que encontramos nosotros es que podemos mejorar eso por dos órdenes de magnitud y eso es lo que lo que estamos ahorita este patentando y también tenemos un gradiómetro en el cual medimos este diferente digamos como de alguna manera curvatura del espacio-tiempo esto tiene muchísimas aplicaciones estamos tratando de tomar el condensado para y moverlo digamos en un circulito así para ver si podemos medir curvatura también este tenemos bueno hay gente que tiene interés por hacer mapas gravitacionales entonces también estamos viendo aplicaciones en esa dirección o más bien vamos a ver no hemos hecho nada pero me imagino que también podría tener esto aplicaciones muy interesantes en sismología porque digamos que estás midiendo el campo gravitacional no necesariamente tiene que ser de ondas gravitacionales que vienen del espacio exterior ¿no? si tú tienes muchos de estos detectores pues de la misma manera que podríamos usarlos para posicionar lo que está allá afuera lo podríamos hacer para posicionar lo que está allá adentro y eso también yo creo que podría ser una aplicación súper súper fuerte la otra cosa es tenemos unos amigos que están aún más locos que nosotros que nos están ayudando a ver si lo podemos usar para detectar cosas como energía negra digo energía oscura y también materia oscura y esto es lo que le llamó la atención a Penrose porque él tiene un modelo cosmológico que predice decaimiento de materia oscura que tiene una señal de una distorsión del espacio-tiempo muy particular que el ego nunca podría detectar y entonces cuando vio esto dijo bueno esto sería posiblemente la única propuesta que sería de algún modo viable y ahí fue cuando empecé a interaccionar con él bueno pues si voy a tener tiempo que bueno de hablarle de los relojes cuánticos entonces bueno a mí el tema del tiempo me encanta y de hecho cuando estaba estudiando aquí en la facultad me di cuenta muy rápido que no entendía lo que era el tiempo que aparecía así como que en todas las ecuaciones y que tendría que saber qué era y entenderlo pero que entre más lo pensaba más bolas me hacía y menos claro me quedaba entonces decidí que cuando fuera vieja iba a estudiar el tiempo y de repente como que ya empecé a pensar bueno si no es ahora entonces cuándo ya es tiempo de entrarle a esto entonces hace como un año estuve pensando un poquito cómo puedo empezar cosas que son muy interesantes es que bueno en la mecánica cuántica como las transformaciones de la mecánica cuántica son las galileanas tenemos que el tiempo es absoluto y además la ecuación de Schrodinger toma trata el tiempo y el espacio de manera completamente diferente el tiempo es un parámetro y las posiciones son operadores y además la ecuación tiene una derivada de primer orden en el tiempo y de segundo orden en el espacio así es que no son intercambiables dentro de la ecuación y tenemos que pasan cosas chistosas de la mecánica cuántica como que partículas pueden estar en una superposición una sola partícula puede estar en una superposición a diferentes puntos espaciales al mismo tiempo y por el otro lado en la relatividad tenemos bueno que el espacio y el tiempo están como al mismo nivel se pueden intercambiar en las ecuaciones las ecuaciones de la relatividad tienen por ejemplo la que vimos de Klein-Gordon que tiene una segunda derivada de posición y también de tiempo y por eso digamos ya es compatible con transformaciones de Lorenz el tiempo no es absoluto depende del observador y además tenemos que en diferentes puntos del espacio el tiempo puede estar fluyendo con diferentes este ¿cómo se dice? rates tasas gracias se me está olvidando no, no siempre hay días que tengo días mejores pero hoy ando medio olvidadiza bueno pues entonces en la relatividad general tenemos que los relojes generalmente cuando hablamos de un reloj es un punto es un sistema de un punto y entonces hablamos del tiempo propio en una esta un world line en una línea de mundo la mecánica cuántica todavía pero me cambio de área y ya me empieza a costar trabajo el español bueno pues entonces tenemos este reloj que es un punto y lo movemos en la línea de mundo y calculamos el tiempo propio entonces yo estaba viendo esta ecuación y me daba curiosidad entender qué pasa si ponemos un reloj cuántico porque esto es algo como que calculamos ¿no? pero un reloj de verdad que tiene una dimensión física que tiene propiedades físicas coincidiría con este cálculo matemático que yo hago entonces me interesó el punto o sea la pregunta de que lo físico del reloj ¿cómo afecta? entonces me fui a la literatura a ver qué habían hecho y que me encuentro artículos de mi ex que había estado trabajando en este tipo de cosas y yo sin enterada de eso que había visto pero el reloj es clásico nada más está viendo como un sistema que sí tiene una dimensión pero no es un sistema clásico y yo dije yo quiero poner ahí un sistema cuántico pero no puedo poner por ejemplo un átomo de dos niveles o un sistema cuántico en el que lo voy a escribir con ecuación de Schrodinger y luego lo quiero mover en el espacio-tiempo curvo van a ser incompatibles entonces el reloj tiene que ser un sistema físico que sea tanto compatible con la mecánica cuántica como con la relatividad general y pues obviamente ahí como podrán imaginarse entran nuestras cavidades ¿no? y entonces el tipo de preguntas que quería yo preguntar creo que lo que hice fue decir ¿cómo le hago para empezar a estudiar el tiempo? bueno pues voy a tomar una postura como muy práctica y voy a decir el tiempo es lo que miden los relojes es un poco como bueno darse la vuelta pero pues es una forma de empezar y ver cómo afectaría el espacio-tiempo curvo o la aceleración y el movimiento el cómo hacen tick los relojes una pregunta que me interesa muchísimo es entender cómo la mecánica cuántica nos va a imponer límites fundamentales en qué tan bien podemos medir el espacio y el tiempo entonces ahí se me podría ocurrir que a lo mejor el espacio y el tiempo son continuos sin embargo si queremos medir lo más preciso pues tenemos que usar sistemas cuánticos para medir de manera más precisa pero de manera fundamental ya la mecánica cuántica no nos va a dejar medir más allá de un cierto límite y entonces bueno pues ahí se empieza a ver como algo un poquito discreto en cuanto a la medición del espacio-tiempo que podría ser interesante entonces bueno ahí tenemos nuestras cavidades y vamos a hacer un reloj de la siguiente manera ponemos un campo digamos podría ser el campo electromagnético y escogemos un solo modo de la cavidad podría ser el de menos energía y preparamos un estado coherente lo que va a hacer el estado coherente es que tiene una frecuencia muy bien definida y va a empezar a oscilar entonces las oscilaciones la fase que obtienes del estado coherente va a ser tu reloj van a ser tus tics este una de las cosas que estamos haciendo es que estamos trabajando con Pearl Delsing de la Universidad de Chambers el que les conté que hizo este experimento y que dijo que había medido el efecto Casimir dinámico porque lo que él puede hacer es tener un circuito superconductor y hacer condiciones a la frontera usando algo que se llama un squid y lo puede mover como para mover el campo adentro entonces digamos que es una simulación de nuestras cavidades en movimiento entonces junto con él y su equipo hicimos este trabajo en el que bueno los teóricos calculamos cómo se comportaría un reloj si fuese uno de estos modos en la cavidad cuando el reloj hace una como trayectoria bueno comparando dos relojes como en una paradoja de los gemelos tenemos un reloj que se queda en la tierra entonces él tiene en su laboratorio un sistema que es un reloj al que no le hace nada y tiene otro circuito superconductor con estos squids y ese otro lo hace lo mueve de tal manera que sería como el gemelo que está en aceleración y hace una trayectoria y regresa entonces es como una implementación de la paradoja de los gemelos para ver qué pasa con las fases del reloj ahora este experimento se ha hecho muchas veces pero nunca se había hecho antes con un sistema cuántico entonces Ferrell no ha podido terminar el experimento ya lleva muchos años trabajando con él ha habido problemas por el factor Q de las cavidades que no han sido lo suficientemente buenos para poder hacer el experimento pero bueno les cuento lo que salió de la propuesta como les decía él tiene estos flujos que pasa por estas chunchos que se llaman squids hay que maldecirles así pero es que se me antojó la palabra así tan mexicana entonces bueno tiene los squids y cambia el flujo y lo que hace al cambiar el flujo pues cambie la condición a la frontera y la programó de cierta manera que parece una trayectoria de ir a otro lugar y regresar y lo repite muchas veces entonces la fase del estado coherente lo calculamos como tenemos un solo modo tenemos aquí la posición y el momento generalizados de ese modo como ya vimos hace un rato y después de que el reloj se mueve podemos calcular como se mueve como cambian la posición y el momento dependiendo de la trayectoria que escogimos a través de los coeficientes alfas y vetas de la transformación de Bogoliubov y vamos a aplicar también metrología cuántica ahora el reloj para ver con qué precisión mide el tiempo el reloj entonces aquí otra vez el número de mediciones y la información de Fisher y en este caso escogimos un estado que es lo vimos para varios casos coherente nada más aplastado nada más o las dos cosas al mismo tiempo primero se aplasta y luego se desplaza entonces la información de Fisher depende aquí de este del ¿cómo se llama? del estado coherente del desplazamiento del estado coherente del parámetro de aplastamiento del estado aplastado y esta es una medida que le llamamos pureza que está en un slide más adelante ahorita se los enseño y bueno pues el caso es que calculamos la precisión con la que Hicimos básicamente dos cosas diferentes bueno esto es comparando sin creación de partículas ni sin efectos cuánticos esto sería simplemente si usamos luz adentro de una cavidad pero la tratamos de manera clásica también va a haber un efecto de este el cómo se mide el tiempo propio desde el punto de vista de esta cavidad comparado como si fuera un punto y bueno podemos ver aquí que entra este como el cuadrado de la aceleración de la cavidad multiplicado por la longitud de esta manera ¿no? o sea sin tomar en cuenta que el campo es un campo cuántico hay una corrección que llamamos clásica y que debemos comparar con eso pero encontramos que la fase que sería esa sería digamos la fase que predecimos en nuestro curso de relatividad especial cuando vemos la paradoja de los gemelos pero ahora que tomamos en cuenta que el campo es un campo cuántico y que va a haber creación de partículas entonces esa fase ahora es modificada por la presencia de partículas que no estaban dentro del campo antes y también por este cambio de excitaciones de unos modos a otros entonces la conclusión de ese trabajo que hicimos fue que cuando movemos el reloj y hacemos cambios de aceleración se crean partículas y eso hace que el reloj haga tick más despacio entonces digamos hasta ahorita nos habíamos interesado más en tener propiedades cuánticas como el enredamiento y entender cómo la relatividad podía afectar el enredamiento si digamos cambio el espacio tiempo o demás y aquí estamos haciendo un poco al revés la dilatación del tiempo es una de las predicciones de la relatividad y ahora queremos ver cómo si tenemos una situación en la cual estamos usando un sistema cuántico cómo efectos cuánticos podrían afectar la dilatación del tiempo y lo que encontramos es que lo dilata más o bueno el reloj no el tiempo el reloj el cómo lo medimos entonces aquí están algunos resultados estos de la la información de Fisher como función de este parámetro H que es la aceleración multiplicado por la longitud del reloj para un estado coherente entonces encontramos que la línea sólida quiere decir que sólo hay partículas que se van de unos modos a otros que es esta línea de aquí y tenemos también que lo que sucede depende altamente del estado que en el que se prepara el reloj entonces en este caso tenemos diferentes fases y nos dan diferentes resultados y también hicimos el cálculo para un estado aplastado con diferente número de fonones en el estado aplastado bueno fotones en este caso y encontramos también que hay diferencias entonces el reloj va a hacer clic de manera diferente y va el cómo hace clic se afecta más o menos dependiendo del estado en el cual decidimos preparar a nuestro reloj si lo preparamos en un estado coherente se van a ver ciertos efectos pero si lo aplastamos se ven aún más esa es una de las cosas que también cambian un poco que no veríamos si tuviéramos un reloj clásico y ahora bueno pues ahí ya empiezan a ser las cosas mucho más así hand wavy porque mi estudiante me acaba de mandar estos resultados le pedí que por favor nos ayudara a ver qué pasa si tenemos el espacio tiempo curvo y en especial desarrollo unas fórmulas generales pero lo aplicamos a una métrica de Schwarzschild y lo que pudimos hacer en un principio es considerar dos relojes que están digamos a una cierta altura y preparamos el estado coherente y están inicialmente en fase pero luego uno de los relojes lo dejamos caer entonces este va de inercial digo perdón de estar acelerado inercial y acelerado otra vez y vemos este el cambio de fase entre los dos relojes y nos interesaba ver cómo entraba la curvatura ahí si si lo cachas y bueno vemos unos efectos aquí de clásicos también hay un efecto que considerando un campo clásico que se observa simplemente por el hecho de no tener un sistema de puntos sino tener cierta extensión pero estas son las que me acaba de mandar y la verdad es que tengo que hacerle todavía preguntas así es que ni se las debería demostrar más bien tómenselo como un anuncio de que muy pronto vamos a poner los resultados del caso curvo todavía hay que analizarlos hay que entenderlos y no lo tenemos lo que sí me estaba mencionando es que hay ciertas oscilaciones no es nada más que el tiempo digamos propio medido por el sistema cuántico que medido por un punto son distintos sino que hay unas oscilaciones que no entendemos qué son y de dónde vienen entonces tendremos que resolver este tipo de cosas antes de poner los artículos ahí afuera pero bueno pues este sí esto es lo que me lo que me decía y la dependencia del estado este inicial y bueno voy a terminar ya aquí este muchísimas gracias por por haber venido y para mí es muy especial estar aquí en mi casa en mi país y poder pues venir y platicarles de vez en cuando lo que lo que estoy haciendo y también bueno pues creo que hemos empezado a hablar así más sencillo de seguir con estos temas y tal vez colaborar un poco con los experimentalistas aquí y bueno si tienen alguna pregunta ahorita tenemos un mini ratito porque me tengo que ir corriendo al aeropuerto pero también pueden contactarme por email y este ya ya veremos gracias a este y también a ustedes dos por organizar la de hoy las notas me dijo Pablo que hubo problemas subiéndolas porque estaban muy pesadas creo que las notas ya están lo que no están son las diapositivas pero eso fue lo que me dijo Pablo pero no me no me mandó Pablo a mí el link de la página y no está Rocío tampoco y cómo le hacemos entonces para me dijo Pablo que las notas ya están y lo que falta son las diapositivas ahora las notas están así pues son notas que tomaron mis estudiantes en la clase y las pusieron en latex y las estaba yo viendo y las ecuaciones están ahí todas las ecuaciones pero no tienen suficiente texto entonces lo que yo creo que voy a hacer es poner yo tengo notas escritas a mano de mi clase donde hay explicación más de las ecuaciones entonces yo creo que las voy a cambiar y más bien voy a poner mis notas a mano porque estaba ya está bonito que están en latex pero no tienen suficiente explicación si están muy pesadas pues con ropa oxidada si también podemos hacer eso ya están ok sí 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 bueno alguna otra pregunta sí aparece aparece la G si sí es una K sí no sé por qué está como K ahí eso debería de ser G era este aquí no no sí antes es la G es la G es la G es la G es la H sí esta es la G pero este es el nuestro y este es el de que todo el mundo usa el del interferómetro como recursivas es que no está nada calculado está nada más indicado cómo se calcula pero no está calculado porque para calcularlo necesitas meter aquí el detalle y todo eso pero es el el que estábamos patentando y entonces solo les di la idea pero no he puesto ningún detalle y de todos modos tal vez ni lo hubiera puesto porque no hay tiempo no más te digo si no esta es la beta esta es la beta esta es la beta instantánea aquí debería de haber un cero gracias esta es la beta instantánea de un brinco y esta es la beta después de integrar en un tiempo sí gracias por decirme pero esto debería de ser un cero perdón sí ¿qué orden de magnitud o perdón ¿qué orden de magnitud está la medición que puedes hacer de audios gravitacionales? es que mencionaste la frecuencia pero la magnitud ¿qué tipo de fuentes puedes observar? me refiero a no la frecuencia que genera la amplitud la amplitud y la onda ¿qué tanto? o sea los mergers son como 10 a la menos 22 y por ahí o sea tienes lo que necesitas es que el error sea más chico que esa amplitud ¿no? entonces si tienes una onda de 10 a la menos 20 quieres tener un aparato de 10 a la menos 22 algo así entonces estamos ahorita este el primer cálculo que hicimos nos dio 10 a la menos 27 dijimos no, no puede ser tan bueno y con el tiempo porque pusimos el tiempo medio de los fonones muy largo ahora que lo pusimos muy corto nos dio 10 a la menos 22 pero no creo que sea 10 a la menos 22 porque ese es un cálculo también muy restrictivo yo creo que se puede tener este los fonones viviendo más por ejemplo si los fonones pudieran vivir este 50 segundos alguna cosa así no, 50 segundos ¿qué estoy diciendo? no, sí sí entonces tendríamos no sé 10 a la menos 25 depende de la vida de los fonones mucho pero como dijiste que los como dependen su vida media de la frecuencia como que para ciertas zonas gravitacionales tendrías fonones muy largos pero para otros sí, sí, sí sí, sí, sí gracias bueno, eso estaba hablando para 10 a la 3 que es ahorita lo que me interesa más porque 10 a la 4 me dicen los colegas que trabajan en zonas gravitacionales que no esperan que haya muchos eventos ahí lo cual yo creo que pues no sabemos es como nunca hemos visto que haya en el universo y decir no, no, no hay bueno, no sabemos que hay pero digamos que con las teorías actuales no se cree que haya muchas cosas de este lado más este, por aquí entonces ahí es donde hicimos el calor ¿cómo? ¿qué tal problema de cómo separas eso del ruido de fondo? o sea como la corriente eléctrica te va a alterar eso ¿a esas frecuencias? sí, pero eso lo ya o sea con las correlaciones lo puedes lo puedes te quitas esos ruidos los descartas viendo las correlaciones entre qué te gustan 10 10 condensados en diferentes partes del mundo substraes o sea tienes tienes la señal que está toda correlacionada y sabes que de este detector a este detector hay esta distancia y tienes la velocidad de la luz no puede haber nada más aquí tienes otro aquí tienes otro aquí tienes otro pero no sabes la dirección de la onda la dirección de la onda la puedes la puedes o sea también lo puedes lo puedes ver digamos con el el de la esferita podrías ver de dónde viene porque tienes una esfera y le va a pegar y puedes ver de dónde pega porque se o sea el cómo se van a excitar los diferentes formales va a depender de la dirección si lo haces con uno así pues no pero si lo haces con una esfera sí podrías pero el ¿calcularon cuántos detectores necesitan para poder separar ese ruido? pues depende que tanta precisión lo puedas hacer pero Ligo lo hace con dos por eso los ruidos en cuatro los ruidos en cuatro kilómetros son mucho más y mucho más importantes que los ruidos que tienes en un sistema que es de este tamaño que puedes poner en un péndulo sobre un péndulo sobre un péndulo tienes muchísimo más control de los ruidos y de los errores para un sistema chiquito que cuando tienes un sistema enorme porque por ejemplo si yo tengo un sistema aquí chiquito y lo pongo en un péndulo en un péndulo en un péndulo y pasa un camión por ahí bueno pero en Ligo le pueden pasar camiones y aves y todo eso por todos lados es mucho más grande Sí, por eso miren en un rango donde frecuencias donde el ruido es mínimo nosotros ¿qué se han calculado? Bueno te mostré unas partes del cálculo o sea lo que hace Ligo es que te muestra para diferentes frecuencias los errores que son importantes ¿no? entonces te muestra para frecuencias cortas tenemos los errores los más importantes son los térmicos luego tenemos los sísmicos luego tenemos fluctuaciones de la caja o sea Ligo necesita tener que los espejos estén así con una precisión de una fracción pequeñísima de átomo y siempre se les desalinea los espejos y tienen un sistema de feedback que corrige pues son errores enormes errores enormes ¿no? y entonces la manera en la cual se deshacen de ese tipo también de errores es teniendo varios detectores y restan los errores locales y lo que les queda es la señal que está correlacionada y el error es así y la señal es así lo importante es que hay un rango de frecuencias en el que miden y que el ruido es mínimo ajá que es en el caso del Ligo es más o menos entre 100 y 200 este hertz sí o sea a menos que eso no pueden separarlo de ruido sísmico aunque tengan 10 detectores por todo el mundo entonces mi pregunta es si ustedes calcularon cuál es ese rango de frecuencia nosotros o sea nosotros como nosotros trabajamos basados en resonancia nosotros decimos tenemos una frecuencia digamos alrededor de esto entonces estamos viendo cuáles son los ruidos importantes aquí ¿no? entonces hicimos el cálculo del ruido térmico no pinta para nada hemos hecho bueno cosas como de coherencia que ahí sí importan y estamos en este momento haciendo las inestabilidades de la trampa y también la inestabilidad de la trampa y sísmico que de hecho lo podemos meter junto porque lo sísmico se va a ver al final y al cabo como un shaking de la trampa que quisieras no tener entonces juntos los estamos estudiando pues lo que me han dicho Jeff Steinhauer y people who are son simplemente inestabilizados lo que te hace sí 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 eso coincide con lo acústico sí 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 pero bueno pues hasta ahorita estoy trabajando con Philip Boyer y con Ernst Russell en esto y ellos son los que me dicen a mí qué ruidos tendría que estar estudiando este Philip Boyer tiene uno este una propuesta para medir ondas gravitacionales usando un este átomos fríos en un interferómetro con un brazo de 300 metros entonces este creo que después de estar trabajando con eso no no lo veo demasiado preocupado porque hay algo que vaya a matar la propuesta o sea que tienes que tener cuidado y que lo tienes que reducir y que este todo eso pues claro o sea nadie dijo que detectar ondas gravitacionales es fácil ¿no? pero no hemos encontrado ninguna ninguna cosa que nos diga esto no va a funcionar por esto esto no va a funcionar por ruido térmico esto no va a funcionar por ruido acústico bueno creo que agradecemos ¿no? esta interesante serie de pláticas ¿no? que nos dejan en qué pensar y también haber la posibilidad ¿no? de realmente establecer algún tipo de colaboración ¿no? sí gracias pues gracias pues ahora sí me voy volando ya tienes que estar